Una mujer será presidenta de la República en 2024. Eso es prácticamente un hecho, afirmó la diputada federal y exalcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, quien coordinó un libro en el que diversas mujeres presentan propuestas y analizan los principales problemas de México. Por ello, el libro Descifrando México, ensayos desde la perspectiva de mujeres expertas, llega en un momento muy oportuno para incidir en el debate de los temas que deben atenderse en el siguiente sexenio, dijo la legisladora Blanca Alcalá durante la presentación del texto en el stand de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Blanca Alcalá explicó que las mujeres tienen mucho que decir no solo en temas de igualdad de género, sino sobre todo en temas del futuro de las ciudades, cultura, ciencia, tecnología, acceso a la justicia, transparencia y democracia. De cara a lo que será una realidad, México tendrá una presidenta de la República, pero hoy también nos interesa que el liderazgo que ejerza quien en un momento dado se convierta en la titular del Ejecutivo, pues sea quien pueda tener esta cercanía, pueda tener este conocimiento, pueda tener esta sensibilidad, pueda tener de la verdad el ejercicio público como patrimonio y por supuesto que sea una mujer que dé resultados y que tenga clara la agenda de los menos favorecidos y de manera particular de las mujeres. En la presentación en la FIL estuvieron presentes Patricia Olamendi, estudiosa y activista, promotora de los derechos humanos y Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI, quienes escribieron un capítulo en el libro. Consuelo Sáizar, socióloga de la cultura y editora, fue la comentarista del libro quien resaltó la importancia de que las mujeres de su generación deben hoy salir a reconstruir las instituciones del país que han sido atacadas, como es el caso del INAI. Y es esta generación la que vuelve ahora para fortalecer las instituciones que han sido erosionadas en los últimos tiempos. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha, esa es nuestra idea. Porque si fuimos capaces de lograrlo en algún momento, seremos capaces de recomponer esas instituciones que todos los jóvenes que nos acompañan aquí van a poder tener y poder disfrutar de esa fortaleza que es requerida, como bien lo dijo Blanca Lilia, en toda democracia saludable, viable y que es la que nos requiere México. Consuelo Sáizar señaló que México requiere que se impulse un triángulo virtuoso en el tema cultural, infraestructura, apoyos suficientes del Estado para creadores y para producción editorial y además libertad creativa y restricta. A la presentación acudieron también las diputadas locales del PRI, Hortensia Noroña y Verónica Flores, así como la legisladora federal de EMC, Mirza Flores. Con imágenes de César Cortés, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.